¿Qué tal? A todos los amigos y fans que siguen la página en Facebook, YouTube, Twitter y de Instagram de Hardworking Urban Blood, los mejores stickers, y hoy tenemos un sticker súper especial, edición coleccionable. Así es, señoras y señores, este bello puerco spin tiene una historia súper bella y es que tuvimos el honor de colaborar con un súper increíble ilustrador que se llama Daniel Sarai. Y bueno, Daniel Sarai nos dio chance de reproducir este pequeñín que, bueno, fue un éxito total. Muchas gracias a Daniel Sarai por confiar en nosotros. Increíble trabajar con él, chequen sus páginas también, búsquenlo en Facebook. Y bueno, ya saben que Hardworking Urban Blood siempre está apoyando nuevos talentos, así que ya sabes que todos los stickers que tenemos tienen una súper historia muy original. Así que suscríbanse a nuestro canal, síganos y estamos pendientes con Hardworking Urban Blood.